Música Muy buenas pequeñas gachavillas y pequeñas gachavillas Solo queda uno, solo queda uno de esta semana Ese emperador Taurisan Vamos a por él, vamos a por él En modo heroico por supuesto, es el que nos queda Vamos a ver con qué mazo me lo he hecho Esta vez con este mazo me lo he pensado yo mismo Al igual que el primero El anterior, el segundo sí que tuve que mirar Porque es que no le sacaba por ningún lado al jodido Aunque sí que ya he visto que hay más Más soluciones, más mazos Hay mucha suerte como siempre Tiene que influir mucho la suerte Pero, como digo Este me lo he pensado yo solito Con el Sacer, hijo de la luz Vale El tercero sabemos que tiene La... a su mujer Que en vez de una 1-3 es una 3-1 Vale, con un puntito de daño que le haga cualquier cosa Muere y nos puede hacer el poder De 30 puntos de daño nos mata Entonces hay que cuidar mucho de... de su mujer Vale Entonces... eh... también Saca el necrófago El tanque... el necrófago El 1-1... el 1-3, perdón Y el... Y la abominación 4-4 Que vamos a morir a hacer un punto y dos Que lo mismo, con un puntito de daño que tiene la mujer Está... está chungo el tema Vale, lo primero que se me ocurrió fue esto Que además me lo tuve que hacer Alquimista, loco Que te batalla entre cambio de ataque Y de salud tienes birro Vale Esto... lo suyo sería que nos saliera al principio Hay que intentar que salga al principio Al principio, perdón ¿Para qué? Porque si tú al principio se lo echas a su mujer En vez de una 3-1 es una 1-3 Tiene más defensa Y no te está pegando 3 todos los turnos 3, 3, 3, 3 Que también es chunguillo, ¿vale? Y lo que viene siendo el resto del mozo Dos silencios Los silencios son solo para las dos abominaciones ¿Vale? Para que no hagan el menos 2 a todas Eh... Va a ser muy fácil de que nos mate a la mujer Y nos maten Eh... Fuego interno Cambio el ataque de un esbirro Para que se haga cualquier salud Esta me la he puesto para los pozos de luz ¿Vale? La clave también son los pozos de luz Que te sacan al principio Y te vayan curando Te vayan curando lo que puedan Que no te los maten El caso de... Al caso de echarle el ejido de Belén Pues luego podemos intentar Ponerle con el fuego interno Hacerle un buen bicho Para que pegue bien ¿Vale? Eh... Para poder escudo O bien para echártela a uno de los tuyos O bien si ves que la cosa se te va a ir muy mal Y se la tienes que echar a su mujer Una vez habiéndole cambiado Eh... Digamos con el alquimista 1-1-3 Pues a 1-1-5 Tampoco te va... Te vas a ir quitando uno nada más Y la vas a tener mejor defendida ¿Vale? También vale para eso Dos mis elementales Pues al principio Pillarle alguna de esas de... Cuatro mandoros de las tres cartas Crérica para robar y... Y tenerla ahí como siempre Alguna cartita Eh... Espíritu divino Duplica la salud ¿Vale? Tanto para el pozo Para... En último caso A su mujer O cualquiera de las tuyas Dos palabras de... De sombra dolor Los alquimistas que ya hemos dicho Los pozos El eje de Belén Dos ejemplos de la luz Estos son más o menos Para ir haciendo algo Podemos poner cualquiera de criatura Al igual que la trituradora Me la he puesto para Más o menos eso El manipulador ¿Vale? Para intentar copiarle Uno de los 6-5 Que te saca Porque lo puse para copiar a la mujer Pero ahora... Tiene fogonazo también Eh... Me puse también para robársela Digamos Para tenerla yo Digamos y... Pero... Aparte que te la pone a atacar Tiene fogonazo No vas a aconsejarle quitársela Eh... Ni copiársela Bueno, copiársela Tienes dos No estaría más seguro Dos anabots Bomba de luz ¿Vale? Implige a cada esbirro Un daño equivalente a su ataque Cuando le está todo cheto Tiene un montón de más criaturas Más que tú Lo tiras Y... Antes Obviamente Tenemos que haber cambiado Eh... A la mujer Solo va a recibir un punto de daño Y el resto seguramente Vayan a morir casi todos Los suyos ¿Vale? Y la trituradora es nerd Patronodai Podemos poner a chisera No, ranarón No, porque se la puede cargar Cualquier cosita que ya sabéis Que puede ayudar Vamos a ver si nos hacemos con él Vamos a ver si nos hacemos con él Importante Hay que ir Eh... O lo que vi ayer Hay que ir hasta el final Hay que ir hasta que se quede sin cartas O sea, yo al final Acabé ya Matándole por los pelos Pero vamos Vamos a verlo Vamos a verlo A ver que dan las salga Chorretes Vamos a por él Venga Vamos 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 Que solo queda este Venga A ver que sale de mano No me gusta No me gusta No me gusta Vamos a intentar que nos salga O un pozo de luz O... O el alquimista loco ¿Vale? Sería lo suyo Para empezar Venga Un pocito de luz Un pocito de luz Y esto por si nos hiciera falta Vale Venga Pues empezamos Vamos a poner Bien Dos pozos de luz Ojo Esto es bueno Esto es bueno Venga A ver que sacas A ver que sacan Va El arma Ya empezaste con el arma Venga Gasto un ataque Va gente Eso es Gasto un ataque Vale Venga Tiene armas Tiene fogonazo Tiene Que otro bicho Toca peletillas Vale Estoy hasta por echarme los dos A mi A mis pozos Y megachetarlos Megachetarlos Venga Dame a mi Muy bien Dame a mi Dame a mi Vale Cúrame Venga Ya nos vamos curando Ya vamos a ir aguantando Eso es algo Que nos harán falta Más adelante Venga Vamos a darnos Ay Ay Duplica la salud Bueno Duplica la salud Vamos a duplicar Porque al final Los fogonazos Te los pueden borrar Del mapa igual Hay que tenerlos bien altitos Por si acaso Vale Un elegido de Belén ¿Ves? Tres Y tres Ahora mismo nos cura Más de lo que estamos perdiendo Bueno Como de momento no hay nada Vamos a sacar A la tritura Y bueno Bueno No pinta mal la cosa Vamos a ver que tal sale Vamos a ver que tal sale Eso lo hace mal No sé por qué Lo hace siempre Vale Cúrame Cúrame Y vamos a ver Vamos a ver Tengo que defenderme bien a los pozos Va Y si me saco otro pozo Tíos Pero espera 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 Vamos a cambiar Pero después Primero vamos a hacer otra cosa Primero vamos a hacer otra cosa Mira Te voy a dar Esto a ti No sé si hasta duplicárselo Mira Salió 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 Pues venga Ya que ha salido Sácame Este me lo voy a cargar Del tirón Y a ver que nos sale Venga Pues una arañita Vale Pues una arañita Eh Duplico la salud Mejor alguno tío Y así no me lo matan Ni a la de tres Buah Y luego le copio Eh Y luego le copio Oh Que me lo copio Venga Cero catorce Me tendré que salir Ahora ya sabéis cuál ¿No? Ya sabéis cuál Tenía que salir ahora Pero bueno Lo muerto Vamos a por él Vamos a por él Vamos 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 Ya tenemos cambiada Ya solo pega uno por turno Tiene tres defensas Es Tiene más vidita Es menos probable Que no Que se muera Y así Venga vamos Que nos llenamos No sé si hacerlo Eh tíos No sé si hacerlo Ya eh Es que es un cero catorce Vamos a por ello Vamos a por ello Que leche Venga tira Vale Entremos en los dos Silencios Acordaros Son para las abominaciones Ojo Venga 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 Pega 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 Que me cule nueve por turno Tiene 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 Ojo Me ha salido muy bien Mira que silencio muy bien Me está saliendo muy bien Salió 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 Vale Problema ¿Qué hago? Aquí tenemos Dos opciones O tirarnos a su cabeza A por él Porque los tres pozos Nos van a ir curando O ir matando De los suyos Esbirros Que también se va a curar Con los pozos Vamos a ir a por los esbirros ¿Vale? Sobre todo Para que Por si acaso Lo mato muy rápido Para que esto sea Aún más emocionante Vamos a ir a por este Venga Traca Al piso Y Pura Venga Seguimos 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 Venga 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 Fogonazo El que nos sale Una ermita Mira que maja Traca Tira Tira millas Por la luz Y ahora mismo 2-1-1 Ahora mismo Yo creo que no Cura el pozo Cura el pozo Y vamos a por él Traca Catorce Ahí Todos los 10 tacos Vamos 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 Vale Otro diablito Bueno De momento nada Tocho Vamos a sacar de todo Saca de todo Así me sale algo Para atacar también Porque No me está saliendo Más que Caquita Curad a vosotros Curad a vosotros Yo me curo Yo me curo Tú eres otro Bueno Venga Vamos a sacar Lo vamos a sacar Me voy a cargar A este Me voy a cargar a este Vamos a sacar Esto Me curo Y tengo con algo Fuera Venga Otros 14 menos Y da para curar Al pozo Al pozo Siempre al pozo Vale Tenemos dos silencios Siempre voladitas Por si acaso sale La abominación Otro fogonazo Ojo Bueno 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 Los tengo bien Los tengo bien defendidos Es lo bueno Los tenemos ahí bien defendidos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Venga 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 Vamos 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 Cúrale Vale Venga Otro Maldito Robocito Venga Venga El botón del guace De inflo Y curo Vale Los suyos que tengamos que ir aguantando Hasta que se vaya Al final quedando sin cartas Sobre todo con esto Va regalando dos Al final Él se quedará sin cartas Y ya tendremos que ir a A lo que quede A matarle como sea A sobrevivir Y a ganar Nos ha salido muy bien La verdad Nos ha salido demasiado bien Como veis Esto es de otra manera Mira, 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 mira Para terminar Para terminar Vamos a rematar Pero bien Venga Hay dos catorce Catorce Ahí Venga Tú fuera Salta de los dientes A la mesa Muy bien Bueno ya he visto Gracias Está muy bien Hay que tener sobre todo Suertecilla Que te parezca A todos Os voy a matar A todos Tienes que tener suertecilla Que te parezca el alquimista En los primeros turnillos Para cambiarle A la mujer Que sea un 1-3 No te vaya metiendo 3 cada turno Ir aguantando Los pozos de luz Son muy importantes Que te vayan curando Defenderlos Como habéis visto Aunque no tengas nada Levantes la vida a los pozos ¿Vale? Porque ellos te van a curar Ellos van a sobrevivir Y al final En cuanto salga una Que intercambia Pon el mismo ataque Que la salud Lo vas a tener bastante fácil ¿Vale? Con este mazo Aguantar Los dos silencios No lo hemos quedado Porque como he dicho Son para la abominación Le quitas de ser tanque Le quitas de hacer dos puntos A todos Y sigues con lo tuyo ¿Vale? Muy bien Páñeros cachoretes Esta semana Se terminó Voy un poquito Justito El tiempo no me da para más El trabajo y esas cosas Ya sabéis Pero bueno Vamos a seguir con ello Mañana tendremos Otra sala Vamos a ser nuevo Muy bien Va a ser hoy Seguiremos grabándolo Os invito Y os animo como siempre A suscribiros a esta pequeña familia Os doy las gracias Por estar hoy a los que estáis A los que me veis A los que algún día Llegaréis en el futuro Gracias a todos Un saludo muy fuerte Desde aquí Espero que tengáis un buen día Y una buena noche Allá donde estéis Una buena tarde Lo que sea Donde estéis Cachonetes Ser safe Y siempre está con vosotros Nos vemos en otro vídeo ¡Sí! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Y suscríbete Dale a like Gracias por ver el video.